Vamos a escuchar a Mercedes Arauz. Así es, RPP Noticias en directo. Mercedes Arauz dice que se ha restituido el equilibrio de poderes. Hay una cosa que da un equilibrio y los fundamentos que ha dado el doctor Blume ahora que ha hecho la presentación son tan claros, tan enfáticos, que está señalando además los impactos que tiene en esta propuesta que se hizo, que va a estar en esta ley que hoy día constitucional, que va a ser visto en el referéndum, porque ya prácticamente le da nulidad a ese acápice que dice que el voto de confianza tiene que ser dado como lo han planteado en estas maneras. Entonces creo que esto restituye los derechos que tiene el Ejecutivo para funcionar con un equilibrio real frente al Legislativo, que es lo justo. Es lo justo, porque el atropello no puede ser la fórmula para ejercer el poder, por más que tenga el número más grande de congresistas. Aquí los congresistas que estamos presentes y otros que están todavía escuchando el informe en el Pleno y que colaboraron, cuestionaron eso, nos sentimos satisfechos por la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Interviene ahora Carlos Brúz Montes de Oca, de un no abogado. Este fallo del Tribunal Constitucional en la práctica modifica lo que se está planteando en el referéndum, en lo que se refiere a la reforma de la bicameralidad. Si esa reforma de bicameralidad es aprobada, la parte donde se habla de cuestión de confianza queda derogada. Por lo tanto, ahorita hay una nueva propuesta de la ciudadanía, que es la bicameralidad, sin el artículo referido a la cuestión de confianza. Por tal motivo, desaparece la razón que tuvo el Ejecutivo de oponerse a esta reforma y por lo tanto podríamos todos votar por la bicameralidad, que es en la opinión de muchos, entre los que yo me incluyo, quizás una de las reformas más importantes de las cuatro planteadas. Así que, con lo que ha hecho el Tribunal Constitucional hoy día, repito, en la práctica modifica la propuesta de reforma constitucional porque esta queda derogada automáticamente en lo que la cuestión de confianza se refiere y desaparece la razón por la cual el Poder Ejecutivo se oponía a esta reforma y podemos ahora todos votar sí por las cuatro reformas que se han planteado y ya no hay razón alguna para votar no por la bicameralidad porque ya desapareció el tema de la cuestión de confianza. Esa es la aclaración que hace Carlos Bruso, ahora Gilbert Violeta. Que se tendrá que seguir teniendo a la mano la sentencia del Tribunal Constitucional en los siguientes días. Lo más importante es que, primero, una vez más, lamentablemente tiene que ser el Tribunal Constitucional quien enmienda la plana al Parlamento y que dice, más allá del número de votos, lo que tiene que prevalecer son los argumentos y el respeto a la Constitución. Y en segundo lugar, la objeción que había hecho el gobierno, el Poder Ejecutivo, en relación a lo que se había establecido de contrabando. Estamos con una transmisión para la multiplataforma de RPP Noticias. La bancada de problemas por el cambio se pronuncia sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el cambio en el reglamento sobre cuestión de confianza. ...cambialidad de cara al referéndum. Es lo que queríamos informar. No sé si algún colega quiere agregar algo más. Se le va a consultar en estos momentos al congresista Gilbert Violeta sobre la interpretación de la reforma constitucional establecida en el referéndum. ¿Qué pasa con este fallo del Tribunal Constitucional y vinculándolo con el tema del referéndum sobre la bicameralidad? La posición de confianza está en el artículo 132 y 133. Lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es que lo que ha hecho este Parlamento cambiando esos artículos es inconstitucional. Por lo tanto, de aprobarse la bicameralidad en el referéndum del 9 de diciembre, esos artículos tienen que modificarse a lo que está estableciendo el Tribunal Constitucional y por lo tanto la reforma que ha hecho el Parlamento queda sin efecto. Hay un procedimiento, obviamente, que tendremos que seguir al interior para efectos de establecer el texto literal, pero en todo caso el tema de fondo está resuelto. Ahora, ¿cómo también por el sí? ¿Entonces promovería el sí? Para ser más claros, el mismo presidente del Tribunal Constitucional Carlos Bruce, que el día 15 que publiquen su sentencia, al día siguiente queda sin efecto la modificación que hizo el Congreso en su reglamento. Por lo tanto, en el caso del referéndum, si la reforma planteada de la bicameralidad se aprobara, al día siguiente queda sin efecto la parte referida a la cuestión de confianza. Por lo tanto, para efectos prácticos, a los peruanos se nos está planteando una reforma que es la última de las cuatro, que es aprobando la bicameralidad sin el tema de la cuestión de confianza. Por lo tanto, ahora con toda tranquilidad podemos votar sí por esa reforma porque ya desapareció la razón por la cual el Ejecutivo opinaba en contra de esa reforma en particular. Señorita, permítame otra consulta, por favor. Usted es miembro de la subcomisión de acusaciones. ¿Se está estudiando la posibilidad de plantear una censura contra el señor Segura o en todo caso una denuncia constitucional porque no agenda el tema de Pedro Chávarri? Hoy ha dicho que en las próximas cuatro sesiones no va a agendar el tema Chávarri. Soy el coordinador vocero de la bancada, pero le solicitaría que lo hagamos en una parte para no desfocalizarnos del tema que en este momento estamos atendiendo con todo respeto. Yo quería mencionar algo. Mercedes Arauz ahora. Y creo que es lo que es fundamental en este tema, en los principios de los que tiene que haber equilibrio de poderes. Esto es lo fundamental, los derechos que tiene el Ejecutivo para ejercer sus funciones. Entonces, eso lo plantea como principios y de ahí se deduce lo que acabamos de interpretar y lo que acabamos de explicar. O sea, no hay forma de que otra vez hagamos una reforma constitucional que afecte los principios de equilibrio de poderes. Y eso es fundamental para que funcione bien la democracia en este país. Tenemos que tener una democracia con equilibrio de poderes. Ni un Ejecutivo que se sobrepase en sus mandatos, ni un Legislativo que se sobrepase en sus mandatos. Y eso es lo que protege nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias.